Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros y constructoras tienen aquí, en Fichero Tecnia, un aliado perfecto. Esta empresa, asentada en Distrito Digital, les ofrece recursos digitales para agilizar, simplificar y ayudar en la elaboración de cualquier proyecto constructivo, con el fin de facilitarles el trabajo y cumplir los habituales y ajustados plazos de entrega y la amplia variedad de temáticas con las que pueden trabajar estos profesionales. Lo que facilitamos es esta documentación, pero de obras reales, es decir, la mayoría de los documentos que podéis encontrar en Fichero Tecnia son proyectos, informes, detalles. De proyectos que se han ejecutado. Entonces, de alguna manera, lo que se tiene es una biblioteca digital y editable que el técnico tiene para no inventar la rueda. Cada vez que empieza un trabajo, no empezar desde cero, sino que a partir de ahí tiene un documento profesional válido para empezar a trabajar. Todos los documentos que ofrece esta empresa han sido ejecutados por un técnico en activo. Además, deben cumplir una serie de requisitos. El primero es que deben ser utilizados para ejecutar una obra real. Estos son otros. Generalmente, ya han pasado el filtro del colegio profesional, cuando hay que revisar el documento, y luego el filtro del ayuntamiento. Entonces, nosotros, cuando llega esa documentación a Fichero Tecnia, nosotros tenemos unos técnicos que revisamos el filtro de la Ley de Protección de Datos. Eliminamos cualquier dato que pueda tener el documento, lo limpiamos, y entonces, digamos, que se sube un documento limpio, que a partir de ahí, el técnico se lo tiene en documentación técnica, para empezar a trabajar sobre su nuevo proyecto. Fichero Tecnia es una plataforma colaborativa, cada vez con mayor demanda y oferta, que trabaja con el objetivo de poner en valor el sector de la arquitectura y la ingeniería. Sumarse a ella es posible tanto si se es cliente como colaborador. Estos últimos deben seguir los siguientes pasos. Primero tienen que estar titulados, tienen que tener una titulación, y entonces, a partir de ahí, lo pueden solicitar a través de nuestra plataforma, que es FicheroTecnia.com, a partir del blog, también el blog lo tenemos en la extensión.es, y nuestros canales de redes sociales también, o sea, un montón de días. Motivos para formar parte de la amplia oferta de FicheroTecnia no faltan. El primero, económico, pero hay uno más importante, si cabe, la satisfacción de compartir un trabajo bien hecho. Contar algo a la sociedad, de algo de lo que he hecho. Además, son trabajos que suelen costar mucho tiempo, muchas horas de trabajo, y es una pena que se queden guardados en los ordenadores de los técnicos. Y también partimos de que la documentación se desactualiza, o sea, cuanto antes compartamos las cosas, pues antes sacarán provecho, y también les pueden servir para sus propios despachos darse a conocer. Casi dos años llevan asentados en Distrito Digital, donde no han parado de crecer. Intercambiamos opiniones, se organizan eventos, la gente también que trabaja allí está muy dispuesta, nos ayudan cuando tenemos que solicitar cualquier ayuda, cualquier cosa relacionada con el, no sé, ayudas a la administración pública, lo que sea. La verdad es que es un buen equipo. Yo, personalmente, estoy muy dispuesta a estar en el Distrito. Distrito Digital es, por tanto, un enclave perfecto para la mayor biblioteca digital de conocimiento constructivo y real que existe en la actualidad.